Distintas acciones turísticas para la feria más importante de turismo que se celebra ahora mismo en Madrid, FITUR 2023, y ha hecho la concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana una presentación de todas esas acciones que van a llevar para dar a conocer el municipio. Sí, la verdad que para nosotros 2023 es un año muy importante porque así como ya apuntaba yo el año pasado que 2022 iba a ser el año de comenzar la recuperación económica que empezamos en el segundo semestre más o menos, ya este invierno, esta temporada alta y muy alta, San Bartolomé de Tirajana está siendo espectacular con un 100% de ocupación, con lo cual FITUR 2023 va a marcar un antes y un después en la recuperación y por ello queríamos llevar materiales que potenciaran sobre todo nuestro litoral, lo que nos da de comer, la vida de la corona, nuestra duna de más paloma, el pasito blanco, todo lo que es el litoral, los 32 kilómetros de costa, como habrán visto hay fotografías desde el Castillo del Romeral, imágenes hasta el Pajar, hemos querido también entrar un poco en medianías hasta Fataca, para también decir que tenemos una zona de medianías y nunca olvidarla, pero siempre centrándonos en actividades marítimas como se han podido ver en el vídeo, y también llevar otro vídeo promocional de 60 años de actividad turística, lo celebramos por todo lo alto en San Bartolomé de Tirajana en 2022, el 15 de octubre y en esa semana, y queríamos que en FITUR se supiera que somos un destino con experiencia, que de la nada surgimos y tenemos uno de los mejores destinos a nivel mundial. También resaltan distintos destinos de bien de interés cultural, como es Arteara y distintos enclaves. Sí, efectivamente, este año se cumple el 50 aniversario, es el efemenio, el 50 aniversario de la gran necrópolis de Arteara, de haberla declarado bien de interés cultural en el 30 de julio de 1973, este año además coincide que el 30 de julio es sábado, con lo cual realizaremos diferentes acciones durante todo el año para dar a conocer turísticamente nuestra gran necrópolis de Arteara, y también comentaba otros recintos con una riqueza arqueológica impresionante que tenemos, y que no solo no conoce el extranjero, sino tampoco nuestros vecinos, y por eso queremos aprovechar la promoción turística para que también los vecinos de San Bartolomé de Trijana sepan la grandeza de lo que tenemos, que por eso comentaba que en el año 73, cuando se declaró bien de interés cultural, era con la, habiendo descubierto unos más de 100 túmulos, ahora mismo tenemos más de 810 túmulos, es enorme la riqueza arqueológica y turística que podemos tener de ese lugar, y por eso yo creo que este año aprovechando ese 50 aniversario, que mejor razón para darlo a conocer, para hacer promoción turística, para hacer diferentes acciones, y para el 30 de julio, que encima es sábado, pues todavía mayor repercusión puede tener en una fecha tan señalada. Otra de las acciones que se van a presentar es esa app que acaban de presentarnos a todos los medios de comunicación, y que va a ser muy interesante porque localiza absolutamente todos los puntos de interés turístico en el municipio de San Bartolomé. Sí, la verdad que estamos muy ilusionados con esta aplicación, porque hemos querido ya de entrada para presentar en Fitur, las 6 rutas que están creadas en la propia web, pero en la aplicación también, pero a partir de ahora, como decía, es un material vivo, y lo que queremos es ir aumentando el número de rutas dentro de la aplicación, e incluso, como comentaba, hacer rutas temáticas, para que así el visitante tenga una experiencia en 3D, en realidad aumentada, está ahora muy en bogas, digamos la tecnología está avanzando en ese sentido, y además me gustaría resaltar que incluso la empresa que realizó este trabajo fue premiada en Fitur 2022, premiada a nivel tecnológico, y por eso nosotros nos estamos nutriendo de empresas que están ganando, digamos, premios a nivel nacional e internacional en cuanto a lanzamientos tecnológicos. San Bartolomé de Tirasana tiene que ser puntero también en la experiencia que tiene el turista cuando llega a nuestro municipio, y qué mejor manera que nosotros desde la Consejería de Turismo le demos la información, la mejor información de nuestro municipio, y que no la encuentre pues en otras páginas que no son oficiales como la nuestra. ¿Dónde la podemos descargar? En cualquier, en iOS, en Android, podemos buscarla en los buscadores de aplicaciones, ponemos simplemente la palabra o San Bartolomé de Tirasana o Maspaloma, y nos aparecerá la aplicación, Cultuar, aplicamos, la descargamos e incluso tenemos un tutorial para poder manejarla y poder tratarla. Y bueno, abierto, como digo, es muy viva cualquier interés que pueda tener cualquier persona, cualquier correo electrónico, con cualquier mejora, pues siempre también lo leeremos en la Consejería de Turismo y mejoraremos la aplicación.